Barcelona se salvó de jugar por primera vez en su historia en la serie B del fútbol ecuatoriano pero en el partidazo que jugaron ayer realmente los que se robaron el show fueron sus hinchas veamos por qué en el siguiente reportaje El aeropuerto de Guayaquil recibió el día de ayer a varios hinchas quienes llegaron con la esperanza intacta en el buen juego de su equipo Desde quito, nerviosas por lo que va a pasar ahorita pero con la fe de que te salga adelante todo y que todo este año se quede en el pasado y solo este día sea el que sea recordado para siempre Aquí nadie se quería perder el partido desde sus archirrivales hasta sus propios hinchas la mayoría residentes de Guayaquil y otros que en carro, bus o avión llegaron desde la mayoría de ciudades del país y sus pálpitos serían el aviso de lo que se vendría después ¿Cuánto queda ahora Barcelona? Dos ceros ¿Tocar por Barcelona ahora? Toda la vida es una pasión que no cambia nunca más ¡Falco y tribuna! El calcinante sol de mediodía fue aplacado por muchos por la sombra de un local de la más guayaca de las guatitas Una rica guatita ¿El color? ¿El color también? Claro, también La gente no cree que hasta el jugo es color de Barcelona ¡Venga! La emoción invadía la hinchada torera mientras más cerca nos encontrábamos del inicio del partido aparecían más banderas y los bombos ocupaban su lugar en la General Sur todo un ritual para recibir al ídolo y luego de una vuelta los hinchas seguían haciendo de adivinos al momento de decirnos su pronóstico Para mí quiero que gane 2-0 ¡Nada más! Barcelona es el campeón ¡Un solo ídolo! ¡Y el de reloj! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, Barcelona! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, Barcelona! ¡Dale, Barcelona! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Dale, Barcelona! Y Barcelona salió y el aire se pintó de amarillo al igual que el resto del estadio y desde el corazón mismo de su barra más representativa la sura oscura esperábamos un partido a muerte y cánticos de aliento para el ídolo que se jugaba a la categoría ¡Dale, dale! ¡Un solo ídolo! ¡Dale, Ecuador! ¡Barcelona es campeón! ¡Barcelona es campeón! ¡Barcelona es campeón! Al fin del primer tiempo el 0 a 0 se sentía en el monumental ¡A mi Barça como siempre! ¡Jamás se va a ir de la B! ¡Barcelona permanece en la A porque permanece y lo amo! ¡Barcelona es campeón! Pero apenas comenzado el segundo tiempo un gol de José Luis Perlaza la figura del partido devolvió el aliento a la hinchada Torera y luego al minuto 88 Zamudio desde el punto penal sería el encargado de cedar la victoria Un triunfo con sabor afinal ¡Viva! 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 ¡Ese sentimiento! ¡Viva! Con lágrimas de alegría en los ojos, tras la temporada más frustrante de su historia, la sur oscura festejaba el triunfo de su equipo, así como millones de barcelonistas en todo el Ecuador, quienes en este triunfo vieron una razón para festejar, como no lo han hecho por más de una década. El ídolo no puede perder nunca en su vida, porque ese es el ídolo de ese país, no se puede perder. El ídolo había salvado la categoría y el puerto principal respiraba, ansioso por que venga el 2010. Nunca estaba tan lleno así el estadio, toda la hinchada está aquí, los verdaderos hinchas están aquí ahorita en el estadio. Quizás no se pudo entrar a la liguilla, pero nos vamos con la satisfacción de que el equipo no es 19 categoría. La verdadera grandeza de los equipos se refleja en la pasión que sus hinchas sienten por ellos, especialmente en los peores momentos. Y el corazón de la hinchada de Barcelona está en la sur oscura, sin duda, nuestro saludo fraterno para ellos por acoger a nuestro equipo de televisión.